ok este es el vídeo número 112 del curso de proyectos ok entonces cuando agregamos una tarea bueno si ya funciona aprender sé que el alquim sería interesante que cuando presionemos el botón enter se realice la misma operación de el botón de agregar eso sería interesante podemos proceder a esa tarea lo que viene a continuación o sea la funcionalidad clave esencial ya está hecha esto vendrían a ser mejoras listo 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 entonces veamos a ver cómo desde aquí desde el código de javascript hacemos la misma digamos la misma operación del botón agregar este campo debe tener un nombre voy a localizarlo acá se me olvida ahorita mismo está tratando debe estar aquí ese campo se llama título tarea regresamos aquí dentro del onload y decimos para el campo realizar la misma funcionalidad del botón agregar ahí está pensando copilot voy a hacer lo siguiente gestión cuando se presione la tecla enter ya bueno aquí pasa lo siguiente busca el campo el elemento del campo título tarea cuando se presiona una tecla se levanta este evento si la tecla center el nombre de la tecla que se presionó de enter entonces básicamente simula el clic sobre el botón agregar esto también es válido ok entonces refrescamos aprender y a presionó enter la tecla enter y se agrega así de fácil fue entonces un cómic que diga evento de presión de tecla sobre el campo de título de tarea bien listo qué más queremos cuando se vaya a eliminar una tarea que nos pregunte que nos pregunte que nos que nos muestra un mensaje de confirmación bien voy a preguntarle lo siguiente a chat y piti queremos una librería de alertas por defecto javascript tiene una función que se llama con confirm así confirm en desea continuar que me me equivoco de nombre de función si es confirm o sea podemos repetir esto pero al principio a windows y algo falta cerrar comillas aunque sí sí está bien así acá no se recomía en la prueba anterior seguramente por eso fue el problema podríamos trabajar precisamente con esta función vale aquí nos da podemos si presionamos ok es equivalente a confirmar esta es la forma estándar de mostrar diálogos de confirmación en javascript por otra parte el botón cancelar retorna false cuando presionamos en ok a ver retorna true true si aceptamos false si cancelamos listo y existen cuáles librerías para javascript existen para reemplazar el uso de de prompt y de confirm preguntemos le eso a chat y piti esperemos ahí a que nos responda ahí ya está computando esperamos unos segundos mientras que responde y dice para reemplazar el uso de prompt y confirm en javascript existen varias librerías y frameworks que ofrecen una experiencia de usuario mejorada y más personalizable y más personalizable por ejemplo está jquery uidialog bootstrap modal y suite alert 2 entre otras están además y citos y si modal notify notif es esta ahí aparecerán otras una de las más sobresalientes es suite alert vayamos a la página oficial y realicemos algunas pruebas ahí directamente en la página se pueden encontrar varios ejemplos relevantes es esta la página suite alert por ejemplo aquí nos muestra que tiene diálogos de si no cancelar también podemos tiene sliders y drawers bueno ya miraremos de que se trata todo esto esta es la página de descarga si entremos aquí al primer enlace esperemos un segundo mientras que se carga la página desde aquí vamos a la página de ejemplos examples acá está esta es una digamos una demostración básica esta es la forma normal en que aparecen alertas en en el navegador con suite alert se ven de esta forma mucho mejor cierto por aquí tiene que haber una de confirm a ver bueno se tiene dos confirmaciones una para decir que gusta y otra para decir que no gusta ese es muy parecido a lo que necesitamos save sería como el de decir sí don't save sería el de responder no y cancelar vendría a ser como la respuesta una respuesta que omite cualquiera de las dos anteriores o sea ni acepta ni cancela sino que sencillamente omite y hay otras aquí y otras digamos pruebas se ven bastante bien tienen efectos tienen gráficos etcétera como podemos instalar esta librería vayamos aquí donde dice installation y básicamente basta con agregar esta etiqueta script aquí el código entonces lo podemos hacer digamos aquí escribamos un commit que diga inclusión de librería suite alert subimos esos cambios al repositorio remoto ok dejamos hasta este punto entonces vamos a ver